Bueno, hay una controversia en el día de hoy en algunos medios de comunicación porque tú sabes que el lápiz, como siempre, le inconda llamar la atención. Él dice que en este momento su más reciente producción, su disco, es el más vendido, ¿verdad? Y el más caro por encima de Juan Luis Guerra, que aún ha atrevido a decir eso, y de Romeo. Bueno, el costo de él es 15 dólares con 99 centavos, el costo de Romeo son 9 dólares con 99 centavos, y el caso de Juan Luis es 4 dólares con 99 centavos. Yo pienso que ahí no está la calidad. Importante es el triunfo de esos artistas, tanto Romeo como Juan Luis. Hay que ser muy atrevido para compararse por lo grandes que son. Yo me imagino, yo me imagino, vamos a ver. ¿Quiere llamar la atención? Un voto de confianza, no, que si él lo está diciendo es porque tiene como probarlo. Porque de lo contrario tú no vas a decir una cosa que no puede, o sea que tenemos que darle el voto de confianza de que quizás él tenga razón. Pero sí, quizás puede ser más caro. Es más caro, pero no es más vendido. Puede ser. Ese es otro tema. Pero que, por ejemplo, los costos de producción quizás para el lápiz sean mayor porque no cuenta con un... El recurso que pueden hacer los artistas. Por un poderío exacto como Juan Luis Guerra que está repatado por una disquera muy, muy poderosa, al igual que Romeo Santos. Pero es lo que tú dices, eso no va a determinar que el disco o sea más vendido, porque a eso vamos. Luego de que tú haces un disco, tú lo que quieres es venderlo. Claro. Y si ese precio está tan elevado, quizás muchos de sus seguidores no podrán comprarlo. Yo pienso que en el caso de Romeo Nayoni, en el caso de Juan Luis pueden tener, no importa el precio y la gente lo va a buscar, porque realmente hay que destacar que Formula 2 ha sido un éxito, el caso de Juan Luis también con esta última producción que, bueno, todo tiene su tiempo que no bien había salido cuando había vendido miles de discos. Entonces yo pienso que eso hay que verlo también. Y que de los artistas que la gente, aunque cueste lo que cueste, los compren, los esperan y dan con tiempo. Los tienen en colección, desde que salió el primer disco de Juan Luis, hasta bueno, hasta el último que vaya a sacar algún día, la gente los compra, los guarda, los atesora como realmente tesoros musicales, así que sabemos, bueno, que ojalá que les vaya bien a todos, pero en el caso de Juan Luis sabemos que mucha gente que aunque cueste lo que cueste, el disco lo compra. Así es. Cambiando de.